Los sectores están diciendo que esto puede terminar aislando más a Uruguay, no puede complicar mucho la conectividad cuando volvamos a la normalidad. Vamos a charlar ya con Rafael Echevarne, que es el director general del Consejo Internacional de Aeropuertos en América Latina y el Caribe. ¿Cómo le va, Echevarne? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ¿desde dónde nos habla? Bueno, en estos momentos os hablo desde España, pero yo estoy basado en Panamá. De hecho, vuelvo a Panamá en unos pocos días. Bien, bien. Muchas gracias por estar ahí. Este es un año dificilísimo, inédito, porque el desastre mayor fue en 2020, pero se viene un 2021 durísimo para algunos sectores, por ejemplo, el de ustedes. ¿Cuáles son los últimos números en cuanto a pérdidas a nivel mundial? Sí, pues efectivamente, el año 2020 ha sido el peor año en la historia de la aviación, no solamente para los aeropuertos, pero para toda la industria. O sea, no se recuerda nada igual, incluso en tiempo de guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y el 2021, pues efectivamente, va a ser bastante complicado. El hecho de que tengamos las vacunas, pues eso nos anima, pero hay que ser realista y los datos ahora mismo, pues no son muy alentadores, por lo menos para la primera mitad del año. Los datos de cierre del año 2020, bueno, estamos ahora pues cerrando esas cifras, pero como apuntabas tú muy bien, para América Latina y el Caribe, estamos viendo una reducción de los ingresos del orden de los 7.000 millones. A nivel mundial son 100.000 millones de dólares menos de ingresos. En América Latina hemos perdido básicamente 500 millones de pasajeros y con un cierre total, una caída del tráfico de alrededor del 60-70%. Pero siempre hay grandes diferencias dentro de la región, ¿no? Por ejemplo, México está mucho mejor parado porque al no haber cerrado las fronteras, pues han reducido, han llegado a fin de año con una reducción de alrededor del 40%, mientras que hay países donde la reducción ha sido del más del 90%. Nuestro país, a diferencia de otros lugares del mundo, mantuvo fronteras abiertas durante 10 meses, con vuelos esporádicos, es verdad, porque no venía mucha gente, porque aparte en el resto del mundo había fronteras cerradas, pero está, vuelos al fin. Ahora sí, desde diciembre tenemos fronteras cerradas. Esto, ¿cómo puede, de acuerdo a la experiencia mundial, no?, ¿cómo puede perjudicar a Uruguay, un aeropuerto chico, esto de tener fronteras cerradas? Bueno, pues primero de todo decir que entendemos muy bien, perfectamente, pues el gran problema que se presenta para los países, ¿no?, para los gobiernos. No son unas decisiones fáciles de tomar, pero efectivamente, al cerrar totalmente una frontera, pues lo que pasa es que tiene un impacto no solamente para el aeropuerto y la compañía aérea, sino para la sociedad y el país y la economía del país, tremenda, ¿no? Pues básicamente, pues pones un freno al intercambio comercial en muchos casos, ¿no?, y el flujo de turismo, ¿no? Entonces, pues es muy preocupante por el impacto, no solamente que tiene en la economía directamente, sino después en el retomar esa conectividad aérea, porque no solamente estamos aquí cerrando las fronteras, sino que a la hora de retomar la conectividad, pensemos que las compañías aéreas van a ser y están siendo muy cautas a la hora de poner de nuevo vuelos. Y en el caso particular de Uruguay, pues lo que preocupa es que, pues no es el país más grande, ¿no? Una cosa es poner un vuelo, digamos que a Sao Paulo, y otra cosa es poner un vuelo a Montevideo, ¿no? En el sentido que, pues hay destinos que son mucho más atractivos desde el punto de vista del volumen de tráfico, ¿no?, de la seguridad que le da una compañía a la hora de llenar esos aviones. Entonces, retomar el tráfico va a ser complicado porque hay muchas compañías que están pasándolo muy mal desde el punto de vista financiero. No olvidemos que las tres compañías más grandes de América Latina están todas bajo protección de Capítulo 11. Entonces, van a ser, como te digo, muy cautas a la hora de retomar los vuelos. Chebarna, ¿y qué pasa con los aeropuertos, muchos de los cuales, o la mayoría, son empresas privadas? ¿Cómo van a poder salir? ¿Hay peligro de que cierren aeropuertos? Bueno, nosotros creemos que no va a haber ningún aeropuerto que cierre porque al final son infraestructuras básicas para el desarrollo socioeconómico de los países, ¿no? Tú no puedes permitirte el lujo de cerrar el aeropuerto. Otra cosa es que algunas compañías, pues, puedan pasarlo muy mal financieramente y necesitar algún tipo de rescate o incluso, y esto no estoy hablando en el caso de Uruguay, estoy hablándolo en casos puntuales en otros países de América Latina, el que el operador devuelva esa concesión al Estado, ¿no? Pues, porque, básicamente, pues, no tiene la capacidad financiera para seguir operando. ¿Se ha pasado? Se está mirando en algunos países de la región, el cono sur, es una realidad que en estos momentos hay empresas que están considerando devolver la concesión al Estado porque no hay manera de que estas empresas puedan recuperar financieramente, ¿no?, el negocio, debido a que hay muchas obligaciones de inversiones en infraestructura. O sea, si no hay tráfico, es imposible recuperar esas inversiones y se está mirando, efectivamente. De hecho, Barne, las proyecciones apuntan a que la recuperación va a empezar a ser lenta. Ya, por ejemplo, el turismo ya, algunos apuntan a que los viajes no van a ser lo mismo que antes de la pandemia. También todas aquellas personas que viajaban por trabajo ahora quizás se van a enfrentar a una modalidad de teletrabajo combinada de teletrabajo cada vez mayor. Entonces, que tampoco es que los viajes de negocios van a ser tan frecuentes como antes. Entonces, ¿cómo planean o cómo proyectan esa recuperación? ¿En qué plazos? ¿Y cómo se puede también acomodar todo el sector para esta nueva normalidad? Pues, efectivamente, es una gran incógnita, para ser sincero, cuándo va a pasar esta recuperación. Estamos hablando del año 23, 24, cuando podríamos llegar a los niveles de tráfico que teníamos en el año 2019. Obviamente, la vacunación, las vacunas, van a jugar un rol esencial. Por ejemplo, en el caso de Europa, les comparto que se espera que para el verano del hemisferio norte, o sea, para el junio de este año, ya podríamos, se espera que podría tener un 70% de la población vacunada, lo cual ya permitiría a una recuperación mucha más rápida. Pero todo dependerá, efectivamente, de las vacunas, de la vacunación, de los programas de vacunación. Eso es un objetivo, no se sabe si se va a cumplir. En estos momentos, en el hemisferio norte, se va por detrás del número de personas que se querían vacunar. Entonces, son días tempranos todavía, ¿no? Los gobiernos dicen que se va a conseguir esa cifra del 60-70% para junio, que va a ser esencial. En el resto de América Latina, pues, la verdad que no tengo los datos, no tenemos esa información, pero eso va a ser esencial. Aún así, se piensa que el 23-24 podríamos llegar a esos datos del 2019 y, efectivamente, va a haber un impacto muy grande en los vuelos de negocios. La facilidad con la que nos montábamos en un avión para tener una reunión, pues, yo que sé, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Desde Montevideo, pues, eso van a pensarse muchas veces las empresas y van a optar, a lo mejor, pues, tener conversaciones a través de Zoom o cualquier otra plataforma. Y el gran rescate para el transporte aéreo va a ser el turismo. El turismo va a ser esencial para esa recuperación y, de hecho, siempre ha sido el turismo el porcentaje mayor de la gente que está viajando, ¿no? Viajan la mayoría por turismo. Entonces, vamos a tener que ser muy listos, no solamente como aeropuertos y compañías aéreas, sino también como países para facilitar ese turismo. Hablando de ese turismo en 2021, Rafael, hay miles y miles de personas que tuvieron que cancelar viajes en 2020 y los corrieron con idénticos detalles para 2021, digamos, ¿no? Más o menos para la misma época del año y están especulando y están esperando. ¿Se puede pensar en un año 2021 en el que llegue el momento en que la gente pueda viajar a un lugar, pero llegar a ese lugar y de una salir a la calle a pasear sin cuarentenas? ¿Eso puede pasar este año? Bueno, pues eso también es una gran pregunta porque lo que nos preocupa a nosotros como industria es que, a pesar de que muchos países están imponiendo la obligatoriedad de tener pruebas PCR, por ejemplo, de hecho, Estados Unidos acaba de imponer la obligatoriedad de tener una prueba de PCR o de antígenos antes de poder entrar a Estados Unidos, el problema es que hay países donde, además de eso, te piden que hagas cuarentena. Por ejemplo, en estos momentos lo han hecho en Gran Bretaña, ¿no? Eso es equivalente a cerrar las fronteras desde el punto de vista del turismo. O sea, por lo menos el turismo y la gente de viajes de negocios. O sea, nadie va a ir a un país para tener una reunión y tener que estar 14 días encerrado en un hotel antes de poder tener esa reunión. Eso es matar la demanda. Y nosotros, como industria, estamos pidiendo que entendemos muy bien que pueda haber la necesidad de solicitar pruebas PCR para asegurarte que esas personas están libres del virus, pero, por favor, no impongan cuarentenas, porque eso es matarlo. Entonces, lo que se está luchando es, con el tema de la vacunación, el poder tener una situación relativamente normal ya para junio-julio, en el sentido de que puedes solicitar la vacuna, puedes solicitar el PCR, pero una vez que llegas a destino, pues ya poder desarrollarte de una forma relativamente normal. En ese sentido, se está trabajando mucho a nivel internacional a través de unas iniciativas que se llaman Common Pass o Travel Pass, que es, básicamente, el poder demostrar a las autoridades que uno tiene un PCR negativo o que ya ha sido vacunado. Porque uno de los problemas que hemos tenido a nivel internacional, a nivel mundial, es la falta de coordinación entre los países. Y eso se está trabajando en estos momentos. La vacunación va a ser distinta según los países. En Uruguay, por ejemplo, ya se ha dicho que no va a ser obligatorio vacunarse. ¿Es distinto exigir un test PCR a exigir estar vacunado? ¿Usted cree que puede haber la exigencia en algún momento de demostrar que uno se vacunó para viajar? Eso ya va a depender de cada país, ¿no? Y como te decía, estas iniciativas de poder demostrar que uno está o vacunado o tiene el test PCR, eso ya depende de cada país, de los gobiernos de cada país. Desafortunadamente, ni las compañías aéreas ni los aeropuertos tenemos esa facultad, ¿no? Es ya una decisión gubernamental de cada soberanía. Sin embargo, he escuchado algunas compañías aéreas que ya han dicho que van a exigir la vacuna, sobre todo en Asia y en Oceanía. Sí, efectivamente se ha hablado, por ejemplo, en Australia se está hablando de eso, pero ya te digo, eso ya depende de cada país y después de las decisiones de cada compañía aérea, ¿no? La gran mayoría de las compañías aéreas en América Latina y en Europa, por ejemplo, no están pensando en obligar a tener la vacuna, precisamente por el hecho de que en algunas legislaciones, en algunos países, es una decisión de cada persona. Pero sí la prueba PCR podría ser una decisión que tomen muchas compañías aéreas. Precisamente para dar esa tranquilidad, ¿no? No solamente para el punto de destino, sino también para la persona que está viajando. Claro. Bien. Y, Chobar, ¿no podría esto de generar algún tipo de cambio en la manera en la que los humanos nos transportamos? Porque, de hecho, se hablaba también en algún punto no de una saturación del sistema de transporte aéreo, pero sí de que cada vez había más frecuencias, más vuelos y que eventualmente esto iba a llegar a una posible saturación. ¿No hay también una oportunidad para repensar la manera en que nos transportamos por el aire? Mira, eso es un buen punto también. Lo que está comprobado ya a nivel internacional desde que inició la pandemia es que el mero hecho de viajar por avión, ya sea en la compañía aérea o dentro del aeropuerto, no es vector de transmisión del virus del COVID. Los aeropuertos, y en eso puedo decir que en el caso, por ejemplo, de Carrasco, ha sido uno de los grandes líderes a nivel mundial, no solamente desde el punto de vista de la tecnología que ya ha implementado, sino también el adoptar los protocolos recomendados por la Organización Internacional de Aviación Civil, que es el máximo organismo a nivel mundial sobre la aviación. Ellos han implementado los protocolos que llamamos Airport Health Accreditation, AHA, ellos lo han hecho, y eso básicamente lo que hace es demostrar que se están aplicando estrictamente las recomendaciones internacionales, que son la obligación del uso de la mascarilla, el limitar el número de personas que pueden entrar a la terminal aérea, los protocolos de limpieza, y eso, como decía, nos ha ayudado a asegurar que el transporte aéreo no es vector de contagio. Han habido muchas conversaciones sobre cuántos vuelos podría acomodar una compañía, un aeropuerto, ¿no? Eso no es realmente el problema, siempre y cuando se cumplan esos protocolos que estaba mencionando, y de hecho, como digo, no han habido casos de contagio. Rafael, dentro de todo lo negativo que tuvieron estos meses, de marzo a la fecha, y la verdad, dentro de todo lo desastroso para lo que es el mundo de las agencias de viaje y las aerolíneas, ¿hay algo positivo que se pueda rescatar de la pandemia COVID-19 o absolutamente nada? No, pues yo creo que sí, hay puntos positivos o que nos dan, pues, mucho aliento, ¿no? Y uno de ellos es la seriedad con la cual, por ejemplo, en el mundo de los aeropuertos, es el que conozco yo más a fondo, la seriedad con la que los aeropuertos de América Latina han tomado este tema. De hecho, me gustaría recalcar que los aeropuertos de América Latina han sido los que más se han sumado a estos protocolos internacionales. En este programa que se llama Airport Health Education, como decía, América Latina cuenta con más aeropuertos acreditados que ninguna otra región del mundo. O sea, que los aeropuertos, ya sean estatales, ya sean privados, lo han tomado con muchísima seriedad. O sea, eso es, me gustaría aplaudir la profesionalidad, ¿no?, de los gestores aeropuertarios en América Latina. Eso uno. Y número dos es la tecnología. Algunos países del mundo, y he mencionado antes Uruguay, que es líder mundial en la implementación de tecnología, han demostrado la importancia de implementar todas estas medidas tecnológicas. Y esto va a acelerar la implementación de esas medidas. Esas medidas no solamente son buenas para reducir los contactos, ¿no?, y reducir la posibilidad de contagio, sino que también hacen que los procesos sean mucho más eficientes y que también, de esa manera, sea mucho más placentero el poder viajar. Ya eliminamos las colas, ya eliminamos todos esos procedimientos que eran un tanto engorrosos en algunos momentos. Esto ha sido un gran avance a raíz del COVID, desafortunadamente a raíz del COVID, pero bueno, es un positivo para la región. Bueno, ahí está lo positivo, entonces. Rafael Echevarna, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por atendernos desde allá, desde España. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, señores. Gracias a usted. Chao. Bueno, vamos a volver con algunas...